Nos encontramos por acá en Ciudad de Cayalá, acá en Guatemala, contentísimos de la vida y nos encontramos unos amigos que nos pidieron que les cantáramos una canción y bueno, aquí a un ladito del gigante, del gigante de América, ¿cómo se llama? Bronco, el gigante de Cayalá, el tema de Perfecta, dice Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído, que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas, cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Te voy a tomar una foto La foto Te voy a tomar una foto Te voy a tomar una foto